Y se calcula la molaridad de la disolución de 3 gramos de hidróxido de magnesio a 50 ml de disolución 0,5 molar de lo mismo. Entonces lo que yo voy a hacer es calcular, por un lado las mazas, los moles, y por otro lado los volúmenes. Aquí tengo dos botes distintos, los junto, entonces ¿qué hago si los junto? Que tiene un volumen total. Vengo. Voy a calcular los moles de esto. Eso es 0,052. Vamos a otro por engresiva. ¿Y cómo calculo los moles de aquí? Pues tengo la molaridad y el volumen. Eso es 0,025. Pues se lo vi como era lo de los binomios de Newton. ¿Cómo? Lo de los binomios de Newton como era. No me acuerdo. Que ya me está viniendo de X-4 elevado a 4. No, eso no lo voy a hacer. Entonces ¿el número de moles total cuál es? Y por otro lado sumo los volúmenes. Ah, bueno, no tengo que sumar volúmenes porque el volumen es que hay aquí. Tengo el polvito este y lo he hecho aquí. El volumen es... Los moles de A como no lo he calculado. ¿Aquí? Los moles de A. Con la fasabular. Dividiendo la masa y el peso molecular. Que no lo he calculado. ¿Cuánto hay, Manuel? Eh... 54. 54. Y ahora, la molaridad está en la resolución es... Número de moles... Partido de volumen. Es que a veces te dan aquí las dos iguales. Tiene que sumar los dos volúmenes, pero aquí no. En las dos... Noelia, ¿qué quiere que te explicara? Eh... Sí, el movimiento cifra...